¿Qué es el lema de CELE? El país siembra con CELE y si bien lo entendemos, pero vos podés explicarnos desde tu experiencia por qué ese es el lema de la empresa. Ese es el lema porque la máquina se fue probando en todos los tipos de terrenos, terrenos arenosos, arcillosos, se fue adaptando a cada necesidad y entonces hoy podemos decir que tenemos un producto ya definido que se puede sembrar en cualquier parte del país, a veces con alguna reformita, pero en todo el país se puede sembrar con CELE, como dice el eslogan, ¿no? Es un eslogan absolutamente transparente y lo vemos acá estando desde el stand. ¿Con qué novedades las sembradoras llegaron a Expo Agro 2022? Bueno, fueron llegando con pequeñas novedades porque ya la base de la sembradora estaba, pequeñas novedades a veces en los sistemas hidráulicos, por eso de Activa 2 pasamos a Activa 3, en los sistemas de siembra que son sistemas neumáticos, todo eso siempre se va evolucionando permanentemente. Y la máquina en esencia, seguimos tratando de tener la fortaleza necesaria de la máquina y con algunas modificaciones en los sistemas hidráulicos para el sistema de transporte, para adaptarlo a las nuevas medidas de vialidad nacional, así que con más razón se puede sembrar en todo el país, ¿no? Vos, Jorge, que te dedicás también mucho a la zona de Entre Ríos, así me contabas y te conocemos así también, ¿cómo estás viviendo el contexto también de emergencia agropecuaria que hay en varias provincias? Y bueno, contra el factor climático no se puede, las lluvias son el alma mater de todo, yo lo que veo, noto que los productores se están perfeccionando, están aplicando toda la tecnología que tienen a su alcance y después el factor climático ayuda o no ayuda, pero bueno, eso no se puede manejar todavía, esperemos que algún día sí, pero eso es lo que realmente potencia a los productores, o sea que dentro de las dificultades que están viviendo, siguen apostando, no nos podemos olvidar que la agricultura es una apuesta a cielo abierto, o sea que no es 2 más 2, a veces no da 4, como sucedió este año con la sequía, pero bueno, siempre se va tirando para adelante.